amigas y amigos de cartago otro encuentro bienvenidos a nuestro espacio acá presente en la coyuntura cotidiana de nuestra vuelta a nuestro regreso nuestro encuentro semanal en distintas etapas a lo largo de este 2021 hoy nos vamos a meter en con brasil un tema que seguimos siempre muy de cerca de nuestra agenda el triunfo de lula y que nos deja este 2022 lo que va a venir en la todavía futura presidencia de lula recordemos que recién el primero de enero del 2023 asumiría en el palacio de plan alto la casa rosada brasileña lo cierto es que también ha impactado muchísimo el poder de fuego en el más amplio sentido de la palabra de la palabra que tiene el bolsonarismo muchísimos votos una elección muy polarizada una ultra derecha que ha perdido la presidencia pero muy envalentonada y esto también nos da pie para meternos en el programa de hoy en el que vamos a recrear cómo se fabrica el odio contra algunos dirigentes y sobre todo para entender hacia dónde se dirigen esas construcciones que también impactan en nuestro país no estamos muy lejanos de esos escenarios teniendo en cuenta que hace apenas tres meses hubo un intento de magnicidio en la argentina y todavía no se conoce quienes han financiado por lo menos en términos judiciales esa esa situación tan peligrosa para cualquier escenario político imagínense lo que sería de nuestro país si esa bala hubiera salido si ese atentado se hubiera cometido que sucedería también con las estructuras político e incluso culturales en toda latinoamérica de lograrse tamaño acto de violencia y odio y en brasil eso se reproduce incluso en mecanismos como los que vamos a trabajar hoy en este documental que ha producido el periodista andrés salari cómo se fabrica el odio contra dirigentes en este caso lo que es la figura de dilma rousseff y la figura del ahora este o futuro presidente como ya ha sido dos veces también presidente ignacio lula da silva nos encontramos al final de nuestro programa hoy en el repaso nos dedicamos a brasil nada más y nada menos que en nuestro cartago llegando ya al final del 2022 su principal objetivo será luís inacio lula da silva un obrero metalúrgico que desde la década del 80 lideró la izquierda brasileña y que al llegar a la presidencia llevó adelante una política beneficiosa pero incómoda para las élites además de inaceptable para los intereses geoestratégicos de washington y es que que yo quiero una sociedad de clase médica yo quiero una sociedad una sociedad donde todos tienen casa donde todos possan ter el derecho de tener una buena escuela de tener una buena salud pues en este momento el tribunal superior eleitoral declara lula matemática matematicamente eleito presidente de la república federativa de brasil hoy es el día del reencontro de brasil consigo mismo estamos felices de tener aquí en la argentina de compartir de debatir de discutir de pensar me alegra que tengan tanta pasión porque significa que toman con responsabilidad la función que llevan adelante todos los presidentes venezolanos que trataron de manejar de manera soberana y libre el petróleo fueron derrocados y o asesinados todos hasta yo yo fui derrocado sólo que por un día y no existe saída individual para ningún país no existe y saída individual pudo con celso morín firmar un acuerdo de de la política nuclear y iraní por ejemplo con turquía y los países de la región antes de que estados unidos un acuerdo mejor que después obama iba a firmar en brasil se acercó de de áfrica como nunca se había acercado brasil se acercó de los países árabes como nunca se había acercado se conformó el brics yo sé que hay divergencia política entre el irán y otros países con brasil no tenemos ninguna divergencia política por tanto vamos continuar trabajando junto con irán en aquello que fue de interés y del brasil no veo ningún problema para ser diferente hoy supongo que si powiedziałas hermosamente que sucedan a ellas y primero bien ¡Suscríbete al canal! En menos de una década, Lula pasó de ser uno de los estadistas más respetados a nivel global a estar preso y proscripto en una cárcel de Curitiba. Una gran mayoría de los ciudadanos ya no creen sus representantes y Brasil es un estado sumamente debilitado que dejó de ejercer liderazgo en la política internacional. La integración latinoamericana parece haber dejado de existir como concepto. Toda la historia del hombre arriba de la Tierra es una constante oscilación. Por eso, esta ola reaccionaria va a fracasar. Nunca va a triunfar definitivamente, porque la nuestra tampoco triunfa definitivamente. En Brasil, la operación finalizó con la elección a la presidencia de un exmilitar ultraderechista completamente servil a Washington. La trama tiene muchas aristas. Desde las noticias falsas a los errores propios de la izquierda. De la corrupción real a la utilización de esta con fines políticos. De la guerra jurídica a lo que hoy comienza a definirse como guerra híbrida. Lo que se hace, en primer lugar, es detectar algunos temas sensibles que sean negativos al gobierno que se quiere derrumbar. Ese tema puede ser cualquier cosa. La corrupción en Brasil, puede ser la historia del juez en Argentina, o una falsa historia de un hijo que jamás existió del presidente de Bolivia, Evo Morales. No importa. Pero se elige un tema y ese tema empieza a ser difundido por las redes sociales en una gran operación psicológica. Ese tema es presentado como algo de extrema gravidad. Todo lo que existe en Brasil viene del gran número de corrupción que existe en el Congreso Nacional, en las asembleías legislativas de Estado y en las cámaras municipales de los municipios. Este es el gran mal del Brasil. La corrupción política que tira dinero de la educación, de la salud, de la seguridad. Las denuncias de corrupción lideradas por Sergio Moro aseguraron a las derechas brasileñas algo que no encontraban desde la llegada de Lula a la presidencia. Una identidad y un discurso. Moro fue más allá de lo que había escrito en 2004. No solo utilizó a la prensa para condenar socialmente a un acusado. Usó ese estigma social previamente fabricado para aplicar una condena judicial y proscribir al político más popular de Brasil. El ex presidente fue acusado de recibir un departamento de tres pisos a cambio de favores a una gran empresa constructora. Otros sectores se encargaron de Dilma Rousseff, derrocada sin la más mínima prueba de corrupción en su contra. Los senadores que votaron por el impeachment, escogieron rasgar la Constitución Federal. Decidieron por la interrupción del mandato de una presidenta que no cometió crimen de responsabilidad. Condenaron a una inocente y consumaron un golpe parlamentario. Durante todo el proceso que culminó con la destitución de Rousseff, la embajada de Estados Unidos estuvo a cargo de Liliana Ayalde, quien había acompañado el mandato de Fernando Lugo en Paraguay, derrocado de la misma manera que su par brasileña. Ayalde también fue funcionaria de la USAID en Bolivia y finalizada su misión en Brasil, fue promovida a una institución militar. El Comando Sur de los Estados Unidos. Soy la embajadora Liliana Ayalde, subcomandante civil y asesora de política exterior del Comando Sur de los Estados Unidos de Miami, Florida. Una fecha clave en el desarrollo de esta gran operación psicológica es junio de 2013, cuando Brasil estaba inmerso en un estancamiento económico y un aumento del 7% en el transporte público, desató una ola de protestas en todo el país. Las manifestaciones pronto superaron el carácter reivindicativo y fueron capitalizadas por la derecha. Movimientos como Brasil Libre, Vemprarrúa y Revoltados Online, que se declaraban sin pertenencia partidaria, no tardaron en militar por la destitución de Rousseff y terminaron siendo la base de apoyo en la campaña de Bolsonaro. Obligado a lidiar con ese problema, el gobierno quedó a la defensiva. El PT ya no recuperará la calle. En menos de un mes empezó a inundarse de vídeos y de mensajes de una hora para la otra. Vídeos alarmistas diciendo que iba a haber guerra civil, cosas que yo nunca había visto. Discurso anticomunista, igualito a los discursos gringos que acá, yo tengo 36 años, nunca había escuchado eso antes. Había oído hablar que en la época de la dictadura había discursos anticomunistas. Eso empezó de un mes al otro, discurso de intervención militar con afichas en inglés. En septiembre de ese mismo año, se revela que Washington tenía intervenido el teléfono de la presidenta Rousseff y que la inteligencia estadounidense espiaba a la estatal Petrobras.